Ahora tengo el comando sweep. Para este voy a generar primero unas líneas que me van a servir para seguirlas como un patrón. En este caso, en el archivo base ya las tenemos dibujadas, pero muy rápido les voy a explicar cómo crearlas para que sepan hacerlo desde cero. El primero que tengo aquí, este va a estar en draw, se llama helix, es esta que tengo aquí. Y lo primero que me dice es especifica el centro. Lo voy a volver a dibujar acá. Después me pide, especifica el radio de la base. Voy a generar como si fueran dos círculos. Entonces el de mi base le voy a dar cinco. Ahora, el radio de la parte de arriba, ¿podría yo generar, darle cinco igual? Para que se genere, ahora sí que el resorte completo. ¿Sale? O podría haberle dado más o menos para que se abra o se cierre. En este caso le voy a dejar cinco y me dice especifica la altura. Vamos a darle quince de altura. ¿Ok? Esta sería la primera figura, las primeras líneas que me van a servir como patrón. Ahora, además, necesito una figura. En este caso, aquí generé un pentágono. Puedo volver a generar un pentágono, puedo generar un círculo. Vamos a dibujar un círculo. Entonces, tengo este círculo en la parte de aquí. Este lo necesito justo en este punto y también necesito que esté en 90 grados. No que esté acostado como está ahorita. O sea, aquí lo puedo ver. Es este de aquí. Voy a utilizar ahora el gizmo que lo había utilizado en el video anterior. Entonces, aquí cambié la vista a conceptual porque si me quedo con la vista que tenía de 2 de wireframe, no me deja utilizar el gizmo. ¿Sale? Entonces, aquí elijo la figura que quiero rotar, que sería en este caso este, y les voy a mostrar a qué me refiero. La vista anterior que tenía era esta. Entonces, si yo le doy clic, no me aparece el gizmo de rotar. ¿Sale? Es por esto. Entonces, tengo la conceptual. Ahora sí lo puedo elegir. Me aparece en esta parte de aquí ya el gizmo. Entonces, lo voy a rotar sobre este, el rojo, lo voy a rotar 90 grados. Ok. Ya que está así, lo voy a mover en smooth y lo voy a colocar en este punto. ¿Sale? Y ya tengo algo parecido a lo que tengo acá. Ahora, para el siguiente, es igual un círculo. Bueno, es un elipse. Entonces, acá es una línea, la cual también hice primero en planta. ¿Sale? Vamos a hacerla aquí muy rápidamente. Hago esta línea. Y lo mejor es generarla como polilínea. Le doy un punto aquí. Luego quiero un arco. ¿Sale? Un arco de esta forma. Y luego quiero otra vez una línea. Tengo activado mi orto. Entonces, por eso que se va derecho. De hecho, ya tengo algo parecido. ¿Sale? Ahorita vamos a ver para qué la voy a utilizar. Ahora, igual. Esta la voy a rotar. Pero ahora, sobre el verde. Sobre este punto de aquí. Sobre este, igual 90 grados. Bueno. Y ahí la tenía dibujada al revés. Entonces, igual este. Y... Y aquí está. Voy a dibujar la elipse. Aquí voy a apagar este osno. Acá. Así. Y voy a poner el orto. Acá puedo verlo más fácil. ¿Sale? Como es que se está generando ese elipse. Bueno. Este me parece un círculo. Pero ya ahora puedo moverla. Voy a moverla al punto de inicio. Esta parte de acá. Y ahí es donde ya hay veces que hay que estarnos cambiando de vistas. Para colocar los objetos exactamente donde queremos. Entonces, así fue como creé estas formas que ya tenía. Ahora sí, vamos a ver cómo aplicamos dentro de estas lo que es el comando. Entonces, voy a empezar. Sweep. Enter. Y me dice, selecciona los objetos a los que voy a aplicar. Les haría en este caso el círculo. ¿Vale? Voy a empezar con este de aquí. El círculo. Enter. Y aquí me dice que elegí uno. ¿Sale? Un encontrado. Ahora el patrón a seguir. Pues va a ser mi elipse. Este que tengo aquí. Y listo. Esta sería como la forma más fácil de aplicar Sweep. ¿Sale? Ya generó yo en esta forma. Entonces, vamos a aprovechar para ver el comando Shell. En este caso, he estado trabajando dentro de mi barra de herramientas Home. Si me voy a la de sólidos, que ahorita es lo que me estoy enfocando, se despliegan más fácilmente los comandos. ¿Sale? Entonces, voy a utilizar el comando Shell. Si yo quisiera que esto pareciera una tubería, ahora sí que, este, así como una carcasa, también podría ser la palabra, ¿no? Utilizaría Shell. Vamos a ver cómo se utiliza. Le doy clic en Shell. Selecciono un sólido en 3D. En este caso, este de aquí. Y si yo quisiera que esto fuera una tubería, pues lo primero que tendría que hacer es quitarle esta tapa de aquí y esta tapa de acá. Entonces, por eso me dice que si quiero quitarle caras. Sí, sí quiero quitarle caras. Quiero quitarle esta cara de aquí. Le doy clic. Sí se dan cuenta que ya no está azul. Ya no está esa cara. Y quiero quitarle la de acá. Como está el otro lado, voy a cambiar la vista. Simétrica. Y bueno, aquí igual. Listo. Ya me seleccionó. ¿Sí ven? Ya le quité estas dos caras. Son las dos últimas que quiero, las dos únicas que quiero quitar. Entonces, le doy Enter. Después me dice la distancia. Ay, bueno, sería el grosor que quieren para esta. ¿Sale? Le voy a dar punto 15. Y se tarda un poquito. Lo que genera el offset sale. O sea, está copiando ese patrón. Si se dan cuenta, tengo aquí demasiados nodos. Está dando vuelta. Ahí está. Entonces, me está generando como si fuera una tubería. O sea, está dejando vacío lo de adentro, pero sigue siendo un sólido. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí me dice que si quiero hacerle algo más. No, ya no quiero hacerle nada más. Voy a regresar a la vista en la que estaba trabajando anteriormente. Y, pues, esta sería otra opción de modelado. Ahora, voy a ver otra forma en la que puede trabajar Sweep. Le doy clic en Sweep. Selecciono los objetos. En este caso, copié el que tenía dibujado acá. Fíjense que esté en su plano cero grados. Es decir, que aquí esté en cero, que no esté arriba ni abajo. Aquí lo estoy viendo de lado. Porque si no, este, no va a funcionar. Ok. Ahora, me dice selecciono los objetos. Voy a seleccionar este objeto de aquí. Y después le doy Enter. Y aquí voy a elegir Twist. Va a ser lo diferente. Voy a elegir Twist. Y aquí sería el ángulo. Entonces, el ángulo, pues, 360 son una vuelta. Depende del número de veces que yo quiero que dé vuelta. Sería lo que voy a escribir. En este caso, vamos a colocar 1800. Y después, elijo el patrón que va a seguir. Sería este de acá. Espera un momento. Entonces, aquí está generando cinco vueltas. ¿Sale? Y me quedaría de esta forma. ¿Sale? Utilizando el comando Twist. Otra forma en la que podemos usar Sweep sería la siguiente. Tengo el mismo patrón. Las mismas dos figuras. Ahora voy a colocar un círculo. Mide como punto ocho, más o menos. Lo coloco en esta parte de aquí. Y aquí lo que quiero mostrarles es que no necesariamente tiene que ser solo una figura a la que le aplique el Sweep, sino pueden ser varias. Entonces, aquí voy a generar un array. Recuerden lo que era el array. ¿A cuál figura? A esta de aquí. Le doy Enter. Va a ser polar porque quiero que se genere esa repetición de objetos. En círculo. Y el punto base, pues va a ser este patrón de aquí. Y aquí me aparecen seis por default. Yo quiero que sean... Vamos a ver. Ocho. Ocho queda bien. Ok. Entonces, le doy Enter otra vez. Y ya me he generado estos otros objetos. Voy a borrar lo que tenía del elipse. Ahora estos están todos juntos. Necesito explotarlos. Que es con la X o Explode. Y ahora sí, elijo Sweep. Elijo Sweep. Elijo los objetos. Aquí es donde cambia porque voy a elegirlos todos. Le doy Enter. Igual voy a colocar Twist. Y ahora en lugar de dar cinco vueltas, voy a dar tres. Entonces voy a colocar 1080. Y listo el patrón en línea amarilla. Y aquí ya está pensando. ¿Sale? Se tarda un poquito porque es un... Lo que le estoy pidiendo es un más complicado. Pero ya quedó. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí estaban muy separados mis círculos. Por eso puedo ver a través de ellos. Pero si me hubieran quedado más juntos. Pues esto parecería como una cuerda, ¿no? Algo así. Un cable. Trenzado. Entonces, esto es lo que podría hacer también con Sweep. Entonces, igual que los ejercicios anteriores. Pues intenten hacer estas figuras para ver si quedó claro lo que es el comando Sweep.